Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Rosy. Lo que vamos a probar son estos juguitos que encontré en el supermercado. Se llama Arden's Garden que traduce a Jardín de Arden. Aquí tengo lo que es el juguito 100% jugo que da energía que es de jengibre y este dice que es un detox que es de wheatgrass y estaba leyendo los ingredientes, contiene también pepino. Si tú sabes lo que es jugo de jengibre es fuertísimo, así que vamos a ver qué tal. Vamos a empezar con el que creo que es más facilito de probar que es el wheatgrass y dice que hay que mezclarlo muy bien. Si no me equivoco, llegué a probar wheatgrass hace años, la verdad no me acuerdo qué sabor tendría. Bueno, aquí va. Tiene sabor puro verde, como que si fuera hierba. Sinceramente, así solito no lo tomaría, pero lo mezclaría de repente con agua o con limonada. Así creo que me va a pasar mejor. Solo porque sé que es saludable, lo tomo, pero que me gusta el sabor, para nada. Me quedó ese saborcito. Ok, ahora vamos al fuerte, el jugo de jengibre. Para este no me siento preparada, la verdad. Muy temprano para esto. Les dame suerte. Oh my God. Fuertísimo. Lo mismo te puedo decir, esto tiene tantos beneficios si sufre de alergia. A mí me ayuda con las alergias o si sientes que te va a dar como gripe. Esto es buenísimo, un remedio natural, pero solito así no me pasa. También lo mezclaría con una limonada. Como te dije anteriormente, estos los conseguí en el supermercado local que yo tengo, en Miami, en Publix. Pero de repente estos mismos jugos los puedes conseguir en un lugar natural donde vendan batidos o jugos. Gracias por ver. Si quieres ver más este tipo de video, no se te olvide de darle like y te veo a la próxima. Bye. Bye.